Bueno, contanos un poquito la historia de la Fundación Lupus Córdoba. Bien, la Fundación nació porque, bueno, yo soy mamá de una paciente y a raíz de eso, ya que en Córdoba no había una fundación, nos juntamos con varias pacientes, otras mamás y amigos a formar la fundación. Después vamos a charlar obviamente con las médicas de la enfermedad en sí, pero ¿cómo te diste cuenta que tu hija tenía? Bien, es difícil el diagnóstico, sí, es muy difícil el diagnóstico, lleva años, muchas veces, en algunos casos, generalmente lo primero que suele aparecer son las marcas de mariposa en la cara, el eritema malar o ronchas, generalmente suele aparecer también lo que es el inconveniente renal, sí, compromiso renal, compromiso pulmonar, eso cuando aparece es porque ya es tarde el diagnóstico, por eso nosotros tratamos de informar y difundir, porque demora y se confunde con otras enfermedades, ¿sí? Y de ahí una vez que se diagnostica, ¿hay complicación en conseguir remedios? ¿Cómo es el tratamiento y demás? Bien, eso sí, es algo muy importante tener en cuenta, una vez diagnosticado, bueno, como en obras sociales o en la parte pública, hay que hacer una serie de trámites para poder obtener el beneficio de la cobertura. La mayoría de las veces cuesta muchísimo que den la cobertura al 100%, en algunos casos los medicamentos están en faltante, como de último conocimiento de Araceli, bueno, no solamente en casos de que los pacientes puedan comprarlos, no falta la medicación, u otras veces realmente el paciente no lo puede adquirir, porque son unos medicamentos muy caros, o sea, un tratamiento básico para un paciente con lupus, con varios compromisos, está más de 15.000 pesos mensuales. ¿Mensuales? Mensuales. Si requiere un tratamiento biológico, ¿sí? Se trata de mucho más caro el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué está en faltante el remedio? Bien, muchos hablan del tema de importación de los medicamentos, que por ese motivo está en falta, ¿sí? Bien, habría que confirmar bien con el ADMAD, con serie de laboratorios, por qué no está ingresando, por qué no lo están entregando, ¿sí? En el caso de provincia, algunos medicamentos están entregando, como otros no lo están entregando, porque indican de que está en falta. Eso es lo que nos informan a los pacientes, ¿no? A los familiares a la hora de hacer trámites y entrega de medicamentos. ¿Cuál es la idea de hoy estar aquí en Carlos Paz? ¿Se quiere concientizar un poquito o llevar más conocimiento de esta enfermedad? Bien, sí, la idea es que se conozca, que se conozca, no solamente acá difundimos, sino en lugares donde sea necesario. Necesitamos que se conozca lo que es la enfermedad, los síntomas primeros, y que los médicos clínicos, por ejemplo, sobre todo los médicos jovencitos, también a la par de los reumatólogos, junto con ellos, se empiecen a capacitar, ¿sí? Les llame la atención esta patología, como otras enfermedades reumáticas, para que lleguen a un diagnóstico certero a tiempo. Eso, digamos, es nuestra función o lo que queremos hacer. Me hace acordar al tema de los celíacos, que ahora por ahí es más conocido, pero tenía una lucha parecida porque no se los diagnosticaba. Sí, es así. Y esta enfermedad, como yo te decía antes, esta enfermedad generalmente es muy confundida con otras enfermedades, con otras patologías, y generalmente el paciente llega y es diagnosticado muchas veces con otra patología y resulta que, bueno, luego de varios estudios más, se dan cuenta que es lupus. Suele pasar que el lupus tiene también acompañado otras enfermedades reumáticas, ¿sí? Como, por ejemplo, hay pacientes que son celíacos y a la vez tienen lupus. Hay pacientes que tienen esclerodermia y tienen lupus. Hay pacientes que tienen fibromialgia y tienen lupus. O sea, están superpuestas. Bueno, ¿cómo se comunican aquellos que quieran acercarse a la Fundación Lupus Córdoba? Bien, la Fundación tiene redes sociales, que es Lupus Córdoba, el Facebook, el Twitter, arroba lupus córdoba, o el mail lupus córdoba arroba arnet punto com punto ar.